¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Estamos de vuelta en el canal y vamos a hacer otra proyección de la banlis como hacemos siempre porque es lo único en lo que no sabemos fallar. Bueno, venimos de un formato pasado muy pesado como fue el TRL, de hecho estuvo tan molesto que Konami decidió matar todo lo que era el TRL y Shizu de una sola banlis todos recordamos esa masacre en la que todo el Shizu y todas las buenas TRL fueron limitadas, además de que la Kirka los fue baneada fue una banlis muy brutal que le abrió mucho paso al Kastira y pues ahora tenemos el problema del Kastira que aunque la verdad no es tan letal como el TRL, a diferencia del TRL, el Kastira sí se puede parar o este sí puede brickear y brickear de verdad, no como los TRL que dicen, ah brickeé y te dejaban un campo con una Kid Kalos y una fusión para la planta pues sí, los Kastira sí están muy fuertes por el tema de que pues pueden llegar a bloquearte hasta nueve espacios obligándote a jugar con solo una zona que generalmente te deja un espacio para invocar un monstruo y ya lo que te impide puedes activar cartas como el Inmash para quitártela Regekis, Dark Holes y a no ser que haya robado un Caillou pues muy difícilmente vas a lograr hacer algo por eso mismo pienso que una carta que definitivamente seguir bañada y no volver en mucho mucho tiempo va a ser Diablos también Hacker y pues ¿por qué Mindhacker? pues esta carta además de que es la que te puede, la que más ayuda para hacer el block de de las nueve zonas pues también es una carta con la que el oponente fácilmente te puede topdequear y lo que la hace bastante fuerte, bastante peligrosa ya que o te topdequea o te bloquea nueve zonas y si mal le va y pues ya, ya no dejan esos campos sin pasarles como el Terlames que tú les quitabas el campo y ellos lo recuperaban pero pues ellos no te dejan jugar así que eso está un poco injusto y ¿qué otra carta se puede ir bañada? pues yo opino que va a ser Branded Explosion y pues ¿por qué Branded Explosion? bueno pues la parte en la que dice que te puede, que puede invocar el cementerio uno o dos monstruos de su lado del campo está bien la parte en la que dice que uno de esos monstruos lo quiere y lo puede poner de tu lado del campo, eso ya está mal porque para empezar cartas como el Limash no las vas a poder activar además de que pues esa carta que suelen dejar siempre es o Disípulo de Ra o la Ibli que pues son cartas que sí te podrías llegar a quitar para quitarte ese block de la special que te dejan pero también tenemos a Gimmick de Poppen Master que es una carta que una vez que cae ya no hay nada que hacer te va a bloquear lo que hace la special por el resto del turno y uno diría oye entonces Gimmick es el problema ¿no? hay que banar Gimmick pues esto es un caso igual que pasó con el Union Carrier y el monstruo de los Booster Blader el monstruo de los Booster Blader era el que hacía el block pero Union Carrier era el que lo traía y por eso mismo Konami decidió banear al final Union Carrier y liberar al perrito así que esto va a ser lo mismo Gimmick no era un problema hasta que llegó Branded Explosion así que Branded Explosion es lo que se tiene que ir por esos blocks que te deja ya que si ya en la lista pasada por ejemplo banearon una carta como Artifact Lacea o que era una carta que estaba destinada a salir en la estructura de las Tractrix por el simple hecho de que es una carta que una vez que se resuelve te bloquea los Special Extracts pues que Gimmick y PPP te puede hacer lo mismo pues es como que un poco injusto y pues ya eso ya serían todas las dos cartas que tengo pensadas que podrían irse baneadas y ahora vamos a continuar con limitadas y hablando una vez más del Cashtira vamos a hablar de Cashtira Fenrir bueno, Cashtira a diferencia de su hermano el unicornio es una carta muy genérica que incluso antes de que el Cashtira fuera popular ya se estaba empezando a jugar en muchas otras recetas por el simple hecho de que su efecto añadiría es a cualquier Cashtira incluyéndose el mismo y que después es un monstruo grande que va a quedar gratis especialmente y pues es un monstruo grande que va a quedar Special así por sus huevos así que es bastante problemático y considero que ya baneando lo que es el Diabolos y limitando al Fenrir para que no tenga tanta consistencia el deck ya no va a ser lo que es ahorita pero tampoco va a quedar tan golpeado como fue el caso del Terlamens va a poder seguirse jugando simplemente ya no va a tener esa presencia tan abrumadora que tiene ahorita bueno, continuando ahora con cartas a 1 pero que estas podrían ser liberadas de la Banis tenemos a Dragon, a Blastered, a Dragon Ruler pues esto es simplemente porque en lo que es OCG esta carta ya fue liberada una copia y consideramos que aquí podría pasar lo mismo ya pasaba antes que ya no se equilibra una carta y la siguiente lista la liberan aquí también o también al revés, no se que banean una carta y la siguiente lista entonces que también la banean aquí y otra carta que puede llegar limitada es Red Reboot ¿por qué Red Reboot? porque ahorita hay mucha presencia de decks que juegan con trampas como el Traptrix o el Labyrinth incluso los Eldritch todavía se siguen viendo y esta es una carta que ayudaba a controlar esos decks que estuvo y en mi opinión nunca debió irse aún la copia estaba bien y pues ya va siendo hora que regrese fue un poco precipitado en mi opinión que la hayan baneado a cartas que se pueden ir a dos como cada pinche lista digo desde, no sé, aproximadamente tres años Deo debe volver a una copia no es suficiente hay muchos efectos en la mano que resuelven un cementerio que son muy molestos y Deo era la solución cuando a mí la limitó no sabemos por qué por mamones y pues no, pues ya ya es tiempo que mínimo vuelva a dos copias si no lo quieren regresar a tres a dos copias va a ser de gran ayuda y no va a causar tanto problema en mi opinión ahora vamos a hablar de cartas a tres copias comenzando con Gacela ¿por qué Gacela a tres copias y está limitada? principalmente porque lo que es el Salaman ya no es lo que ya no ha tenido la presencia que solía tener en su momento aunque le han aunque ya le han liberado completamente cartas como Círculo Salamangret por ejemplo y además tenemos el plus de que recientemente están anunciando mucho soporte de Paradise de Fuego y que podemos intuir que van a venir el Salamangret porque el protagonista que juega a CD que en el anime pues es la portada de esa expansión así que sí, definitivamente vamos a tener soporte a Salamangret y liberar a Gacela sería un gran plus de parte de Konami para que la gente se anime a comprar ese soporte y jugar al Salaman otra vez nuevamente pues yo creo que con Gacela está a tres a no ser que el nuevo soporte esté muy abusivo no creo que vaya a alterar el estado del juego que que el Salamangret va a hacer el tier 1 que era antes así que tres copias está bien tenemos ahora Lirilus Recital Starlink esta es una carta que fue limitada en el tiempo del Tribal Gate Lirilus y pero pues ese deca usaba cuando estaba la presencia de Estatua de Viento y el link de los Seamort ahora esas dos cartas están baneadas así que si esta carta de dos copias no está haciendo nada y el Tribal Gate pues ya el formato se lo comió bastante te es yo creo que a tres copias ya igual el deck va a ir sin haciendo mucho no no va a tener tanta presencia y por último tenemos y por último tenemos que Glow Up Blue podría finalmente salir a la banlist directamente a tres porque a tres pues principalmente porque esta es una carta que solo puede que funciona solo una vez por duelo y pues esta carta fue una víctima de lo que era el Criston Calcifirax carta que gracias a hoy ya está baneada así que igual que pasó con Jet Synchron igual que pasó con El O'Lion es una carta que ya puede volver ya ya no puede ser abusada por ese por ese horrible link que que solíamos tener así que esta carta ya directamente a M3 puede volver y no no va a causar tantos tragos y bueno chicos pues de mi parte eso ya son todas mis predicciones en la lista la verdad no esperemos que esta lista llegue a mediados de mayo sí o o por lo menos antes de lo que es el Conti quizás al Lazio pues sigamos cuando con esa lista pero ya para lo que va a ser el Conti en junio yo creo que sí ya hemos tenido nueva lista el formato va a cambiar y probablemente alguna de estas cartas que he mencionado aparezcan tal vez no recuerden que todo esto es opinión mía tiendo a fallar tiendo a tinarle el Paul tiende a reírse de mis predicciones pero lo dice que que Pasto tiene que estar libre a 3 cosas de gente alta y pues eso ha sido todo por hoy esperemos que me anima a seguir haciendo videos ya noté que somos 200 suscriptores lo que tenemos aquí en el canal es algo muy bonito que a pesar de que aparezco aquí cada que se me hinche el huevo cada que se me quita la flojera de hacer un video pues cuento con un poco de apoyo no es mucho la verdad pero yo lo aprecio considerando que soy un usuario de YouTube que es más de ver contenido que de crearlo aunque es muy divertido crearlo así que pues ya con esos videos de suscriptores que he tenido pues ya me siento un poco más animado para seguir creando contenido así que muchas gracias a ustedes chicos los quiero suscríbete